La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Aristóteles y Ornagela Zenitrán. La antigua ágora era el corazón de la ciudad de Atenas, el lugar donde se desarrollaba la vida social y en principal centro de administración política, económica y comercial. Ahora mismo estoy recorriendo uno de los pocos vestigios que quedan del antiguo camino panatenaico original. El mayor evento de la antigua Atenas era la procesión panatenaica, clímax del festival panatenaico que veneraba a la diosa Atenea. El festival se celebraba cada año en su fecha de nacimiento, pero la procesión solo se llevaba a cabo cada cuatro, iniciándose con danzas, seguida por competiciones atléticas, dramáticas y musicales, y que tenía su gran final en el Erecteion. La iglesia del sagrado apóstol conmemora la lección que San Pablo impartió en el ágora a su paso por Atenas. Por aquí es por donde he entrado al ágora. Este es el antiguo camino panatenaico, lo que queda de él, que llegaba hasta la Acrópolis. Esta es la zona donde quedan muchas columnas, donde está actualmente la iglesia bizantina, el Zolos y el Buloiterion. Y lo que he hecho ha sido subir por aquí, ahora mismo estoy en esta zona, a punto de visitar el templo de Festo. El Festo es el dios del fuego y de la forja, patrón de los herreros, artesanos y escultores. Su templo es el templo dórico mejor conservado de toda Grecia. Lo que tenemos es de aquí, y Durante el Imperio Otomano, los turcos construyeron en esta zona un complejo residencial, que tras la Guerra de Independencia griega fue destruido para excavar a nivel clásico y en algunas zonas también a nivel neolítico. Construida por Átalo II, rey de Pérgamo, como regalo a la polis por la educación que recibió en ella, fue destruida por los hérulos en el siglo III, y sus restos terminaron por incorporarse a la nueva muralla en época romana tardía. Fue reconstruida en 1956 por la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas, gracias a la financiación de John D. Rockefeller Jr. y desde ese momento ha albergado el Museo del Ágora. ¡Gracias! La biblioteca es la mayor estructura dirigida por Adriano, un emperador romano natural de la provincia de Hispania, que fue uno de los grandes defensores de la cultura clásica. La instalación, el edificio, no solo contuvo libros, también tenía una sala de música y dos auditorios. ¡Gracias! Si en la moderna ciudad de Atenas tuviese que haber un ágora, estaría aquí, en Plateia Sintagmatos, la plaza central de la ciudad y donde se encuentra el parlamento griego. ¡Gracias! 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 La Catedral de Atenas es la sede del arzobispo de Atenas, cabeza de la iglesia ortodoxa griega. Sin embargo, es más significativa la pequeña capilla del siglo XII, construida sobre las ruinas de un antiguo templo griego, empleando piedras de antiguos monumentos cristianos. Es una reconstrucción del jamán, los baños turcos que una vez hubo aquí en la época del Imperio Otomano. Son los únicos baños públicos atenienses que han sobrevivido y uno de los que mejor se conservan de esta época. ¡Gracias! La Catedral de Atenas La Catedral de Atenas es una época romana, pero ha empezado a hacer muchísimo calor y he decidido posponerlo un poco para venir primero aquí al Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo. Desde 1955 se lleva a cabo cada cinco años en Kassel, Alemania. La única institución comparable en tamaño es la Bienal de Venecia. Sin embargo, en esta la selección se realiza por los distintos países, haciendo que sus objetivos estén más ligados al mercado y a las necesidades de representación de cada país y su capacidad económica, frente a los planteamientos conceptuales de documenta. La decimocuarta edición, celebrada en 2017, tiene lugar por primera vez en dos sedes de forma simultánea, Kassel, como ha sido siempre, y Atenas. La Catedral de Atenas 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 Gracias por ver el video. La iglesia que acabo de pasar fue la primera enuncia con sus campanadas la liberación de Atenas durante la Guerra de Independencia. Tras años, siglos de ocupación turca, la ciudad que había visto nacer la democracia volvió a ser libre. Justo al llegar el agro romana ha cerrado, pero ni siquiera es necesario entrar para ver los dos monumentos relevantes y que están en buen estado, que se conservan. El primero de ellos es la Puerta del siglo I y que fue obra de... bueno, obra, fue un encargo de Julio César. El segundo de ellos, que se conserva sorprendentemente intacto, es la Torre de los Vientos, una torre astronómica que fue erigida gracias al astrónomo sirio Antronomicus. Aún es pronto, son las... las siete y poco de la tarde. Y no cierro en la Acrópolis hasta las ocho. Y como entro gratis, me he propuesto volver. Por ser estudiante griego no he tenido que pagar absolutamente nada de los monumentos y los museos que he estado visitando. Así que si sois estudiantes griegos, no os olvides el carnet de estudiante porque, vamos, he ahorrado muchísimo dinero con eso. Si no, hay un ticket que vale 30 euros, que incluye todos los monumentos arqueológicos de la ciudad. Y que si eres estudiante de otro lugar, te sale a precio reducido, que son unos 15 euros. Gracias. 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 Gracias.